El día de hoy el mayor clásico, el cual desde que llegó de Europa, señores, armó un revuelo con las entrevistas, con las declaraciones que ha dado en diferentes medios. El día de hoy sorprendió en el programa de Extremo Extremo con una falda, señores. Usó una falda en su vestuario en este programa muy visto de la hora medridiana del día. Mucha gente en crítica, otros en apoyo, diciendo que el hombre es un artista, y el artista, ¿verdad? Siempre tiene algo que dar diferente al público. ¿Tú sabes qué me llegó a la mente? Luego de ver al mayor en falda, artistas urbanos que no tienen límite a la hora de vestir. O sea, se ponen accesorios llamativos, una que otra corte de pelo, o, ¿qué te digo? Una ropa, una vaina. Quiero aquí desglosar un poco a ver si un litado de ese tipo de artistas que tienen ese comportamiento a nivel de vestimenta. Número uno. Espérate antes, tú sabes que el mayor para mí es el Tulile del Urbano, que no tiene límite con su ropa. El Toño Rosario. El Toño. No, el Toño Rosario es énfasis. 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 Eso es lo más loco. Sí, porque énfasis se disfraza de superhéroes, de gitana. Y no solamente del movimiento urbano. Eso es lo más loco que tiene el país, ese muchacho. Otro artista que no tiene... Vaquero tampoco tiene como límites. Vaquero no se limita. No. Por ejemplo, luego de salir de prisión, cuando estuvo cumpliendo una coercióncita ahí... Exacto. El hombre le cortaron el pelo, lamentablemente se le violaron sus derechos constitucionales, y el hombre vino con unos cabellos... Bueno, la primera entrevista aquí luego de eso fue un cabello naranja. Exacto. Cabello rojo, así, lumínico. Cabello amarillo utilizó. Amarillo, blanco. Creo que utilizó también un color púrpura, que es el morado, que todo el mundo conoce. Sí. También utilizó el color, creo que fue un ave rosado también. O sea, fue un estilo muy diferente en esta nueva versión de vaquero, ya con el pelo corto. ¿Tú sabes quién? ¿Quién? Era un enfermo usando ropa rara. Eso iba a decir el mono también, era muy extrovertido. ¿Tú sabes que el mono fue quien implantó la moda de no utilizar correa? Sí, eran cordones. Los cordones de otra vez me los ponía. Aparte, había unas gomitas que estaban pegadas. El hijo mío está enfermo con esas gomitas, no me acuerdo el mono. Eran unas gomitas, ¿verdad? Que la gente normalmente usaba una, dos en la mano, el mono se ponía 60. Ya lo sabes. Gomitas en cada mano. ¿Tú sabes quién también cuando empezó? ¿Quién? El poeta. El poeta también era muy extrovertido. Y Black Point también. Black Point. Hubo un party que el poeta se hizo como 92 rayas en la cabeza. En la cabeza, sí. Y fue con una cadena que como la medalla era una vacinilla. Sí. Y una vez plátanos. Sí. En trozos. ¿Plátanos? Sí, plátanos en trozos y metió como un hilo, una vaina y se hizo una cadena de plátanos. Black Point tenía un bling bling de preservativos. De preservativos. Sí, sí. Que al final, el dejo dicho, como que eso va más que una moda, era como un mensaje que le daba a la población. Qué bien. Y funcionó, Melvin. ¿Tú sabes quién también? Al próximo mes de esa moda, mil muchachitas de 15 años embarazadas. ¿Sabes también quién no tiene límites a la hora de utilizar un vestuario? ¿Quién? La materialista. También. Es muy extrovertida. Sí. Otra más, la Delphi. También, Omega con sus blusas. Sí, sí, Omega también. Las blusas que siempre caracterizan a Omega. Con sus blusas. Sí. Pues blusas que él usan. La blusas rara. Porque tú nunca vas a ver un polo hecho de un hombre tan abierto ahí adelante. Nunca. Omega va a Sara con la mujer y entran los dos y doblan a la derecha para el lado donde venden la dama. Sí. Mira, Melvin. Valga la cuña. Tú sabes que yo me di cuenta, la valga la cuña. ¿Sabes que yo me di cuenta de algo? Larimar, cóbrasela. De Omega. ¿Qué? Melvin. Yo me di cuenta que él estaba loco la vez que él se puso un bling bling que tenía un alatón en el pecho. Sí, sí, sí. Con un alatón. La madre era un alatón. Él tenía una que era una goma dando vueltas. ¿No te acuerdas? Está loco. ¿Qué artista de rap así extrovertido? Aparte de... No, yo no conozco como... Los raperos como que no son así como... No, los raperos... Mientras me en olla, mejor. ¿Qué? Es dominicano. Núcleo. Deja el choparram por ahí. ¿Te chuparram? Sí, deja el choparram por ahí. ¿Tú sabes que quién... Yo creo que el alfa también ha sido muy... No, 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 el alfa lo que viste es caro. Exacto. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Un polochecito, 500 dólares, un pantalón de 700. Amara la negra, señores. Amara también nunca se ha limitado. Una vez salió vestida de soldadito, ¿no te acuerdas? Sí, verdad. Come on. Bueno, ya, ya. Hey, hey, hey.